esto está socavísimo hasta ahorita no ha caído ninguno vamos ok comienza el pitosh en ese falla acuérdense que es punto nulo vamos punto nulo es raro no puede abrir los dedos a cabal ¡Eso, Choco! ¡Eso, Choco! ¡Baje! ¡Baje! ¡Choco, te cuéntalo, voy a arriba! ¡Qué ganaron! ¡Choco, Choco! ¡Vamos, Choco! ¡Vamos, ahí está la baby! ¡Vamos, Choco! ¡Venga, Choco! ¡Uno más, uno más! ¡El último, el último! ¡Cae, cae, tiembla ahí! ¡Punto, BRD! ¡No me te lo dejo ahí, ninguno! ¡No te lo dejo, no lo pasa! ¡No lo pasa! ¡Se le pierden! ¡Chiclin, ¿qué están buscando? ¿De equipo? Sí, sí, definitivamente. ¡Malo! ¡Es la técnica de Chistín, agradezco! ¡A Chiclin, Hilux! ¡Hilux, mamá, Hilux! ¡Vaya! ¡Agradezco esa técnica porque es la bici! ¡Ok, amarillo! ¡Esperaste que todavía no es el marco! ¡Dele, dele, dele, ya estoy ahí, dele! ¡Vamos, Choco! ¡Es que Peido ha metido ahí, porque no habíamos terminado de elegir más! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya lo tocó! ¡Ya lo tocó! ¡Ya lo tocó! Dele, dale, 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 que fue el Ineciocistito! ¡Del Ineciocito! ¡Tocó! ¡Sí, lo tocó! ¡No, sí, lo tocó! ¡Sí, pero tocar, tocar! ¡Es muy diferente que Agarrar! ¡Tocar diferente que Agarrar! ¡Lo tocó! ¡Bien, Henry! ¡Bien! si no pasaste va a acabar la náyeli si no pasaste a cabo la náyeli y a la tabla a la tabla y tranquilo y tiene que soltar el ancho de medios si no nos cuentan tiene que dejarlo ir déjalo ir déjalo ir y punto amarillo casi 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 ya ve mira henry ahí está demostrando cuando venía aquí es porque vos no querés hacer las cosas ajá mariconada llama eso ese parrientos ese parrientos el verde julio graciado le pasa mire le dicen esto no es lo mismo que nada lo mismo lo mismo a ver a ver quién le dio el punto verde en el lazo desgraciada seguramente la primera vez de la opción de lulo falló lulo es de la opción de empate hay que estar alimentando hay aquí no 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 tranquilo coco calmate choco calmate choco punto verde así es más fácil así descansar así descansar los brazos bastante ok siguiente amarillo está aquí está caliente vamos no 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 México aquí que están bajos por el apoyo el mismo equipo yo ahora sí no no ¡Punto amarillo! ¡Colera! ¡Punto amarillo! ¡Punto amarillo! Falta verde, falta verde Ok, verde ¡El tico, falta! ¡El tico no lo pasa! ¡El tico no lo pasa! ¡El tico, graciado! ¡Lo va a pasar! ¡No te lo paja! ¡No te lo paja! ¡Ey! ¡A la pito! ¡Graciado! ¡Vamos a la pito! ¡A la pito! ¡Oh tico! ¿Por qué ha dicho tu cacato? ¿Cómo se le toca? le dicen el bello pepe derecho pepe derecho punto verde y amarillo y y y y me estoy mirando me estoy mirando tenia que hacer el payaso barato punto amarillo que falta mucho tiempo mucho tiempo esperamos entonces esto se pone 11 para el equipo verde, 11 para el equipo amarillo por lo tanto esto es un empate técnico ok chicos como estamos como estamos empatados ahora por favor capitanas elígame cinco hombres que lo vayan a pasar brasiado sin utilizar los pies de gracia dios que no los tiene porque dije hombres vamos con la chica si acaso empata es que le gusta eso no lo puede hacer que estás aprendiendo señales las capitanas capitanas no se duerma cinco hombres que la puedan pasar brasiado sin utilizar los pies a la reina recuerden que yo les dije la concentración es importante ese fue punto perdido por el diablo por palmado por confiado por palmado confiado no porque armando fallo en el otro tiene que dar a Henry ahora la chica está muy igual los dos enamorados del otro equipo ay qué lindo está muy igual gracias a marido así cuesta ya vamos equipo amarillo ya los verdes están listos a hombres hombres está discriminando al mando está en esta mano no tienen hombres para eso solo la pueden pasar a los tres aquellos jugar está arruinado también difícilmente la paz tienen cuatro hombres un hombre más no lo tienen para ponerse como hombre armando aquí le habla que para buscar mujeres y es bueno pero para hacer cosas de hombre y no tiene huevos la chicle